El Canelo cerró la trilogía con victoria por decisión unánime ante Gennady Golovkin. El boxeador kazajo poco pudo hacer ante el mexicano, el cual supo alternar sus golpes para desestabilizar al rival. Hasta en los últimos rounds, Golovkin respondió de forma defensiva. Los primeros rounds fueron muy lentos por parte de los dos boxeadores. La trilogía acaba con dos triunfos para el mexicano y un empate. Con este triunfo, el tapatío retiene sus cuatro títulos de peso supermediano. ¡Gracias!